Y como último colectivo profesional que aquí no está, voy a dar la bienvenida y la entrada al doctor Boy, que es miembro de la Sociedad Internacional de Electroquímica, investigador autónomo, freelance, doctor europeo por la Universidad de Barcelona, especializado en ingeniería sanitaria, ha creado científicos por la verdad, con Tomeu Palleras y con el decano de biología del Colegio de Biólogos del País Vasco, que nos ha realizado y elaborado un vídeo que vamos a poner después de la intervención del doctor Boy, pero él ha estado aquí presencialmente y quiero aprovechar su presencia y su colaboración para que nos cuente alguna cosita y después ya proyectamos el vídeo del decano. Gracias por estar aquí. Y muchísimas gracias por la presencia de hoy y por lo que se está organizando. Y tengo que empezar esta charla, que intentaré que sea corta. Quiero empezarle para hacer un retrocedo en la historia, porque tenemos que aprender de todo lo que ha pasado antes que llegáramos aquí. ¿Qué es lo que vemos? Que las humanidades que han existido o digamos la evolución del mundo ha siempre llegado a momentos críticos donde las civilizaciones han acabado desapareciendo. ¿Qué es lo que pasó en estos momentos? En estos momentos críticos, cuando se estaba pensando que estaban yendo a una evolución que era recta, llegaban a momentos cuando no llegaba la parte pensadora de nuestro ser humano para poder decir, oye, hay algo que no está yendo bien. No habían llegado a este pensamiento, no habían llegado a controlarlo bien. Al final acabaron todos cayendo y el ciclo ha seguido a dar otras nuevas civilizaciones. ¿Qué es lo que pasa ahora con lo que ha salido ahora? Es un golpe que sí que se ha hecho con buen pensamiento y empezó más de 80 años cuando ya se estaban cambiando los conceptos de la medicina. Desde la medicina que nos venía de la madre naturaleza, las plantas, allí con los señores de las petroleras, como cuando vieron que podían, gracias a la química, cambiar y producir todos estos productos, hicieron una campaña terrible, pusieron centenares de millones allí en Estados Unidos y llegaron a cambiar lo que es la medicina natural que teníamos hacia la medicina artificial de ahora. Y ¿qué es lo que nos da? Nos da que todos pensamos que tenemos que estar dependientes de lo que nos dicen los señores de las farmacias y de la Big Pharma. Cuando aquí estamos muy equivocados, toda la fuerza vital que necesitamos la encontramos en las plantas, la encontramos en lo que nos da la madre naturaleza. Pero quiero hacer hincapié en una cosa muy importante. Nunca en la historia de la humanidad ha habido gente que han sido capaces de decir oye, en tal día, tal momento habrá una pandemia. Nunca ha habido. Y quiero deciros una cosa muy extraña. Y yo empecé a dejar la parte investigadora, científica, que ocupaba estos 15 años en el mes de septiembre, cuando ya algunos vídeos me venían en septiembre de 2019, de cómo está evolucionando todo esto. ¿Qué quiere decir? Hace unos años, yo cuando escuché evidentemente este primer vídeo de una señorita africana que decía me voy a trabajar, pero ahora os mando un mensaje rápido. Todo lo que está yendo aquí están pensando en mandar, como se llama, millones de vacunas para ahí intentar verlo en África, cómo va a funcionar. Yo me puse a leer un poco, me he dicho, como científico vamos a ver cuál es el estado del arte. Todas las patentes que existían me puse a leer y leer. Y vi que cuando se habla de coronavirus ya en los años 80 estaban ya en los libros. Yo estudié a la Unión Soviética, estaban ahí en los libros y se estudiaba. Hemos convivido sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que noto? En el 98 empezaron una patente, después en el 2003 otra patente, la Pasteur, después él mismo en el 2013-15 y aquí vi que se estaban interveniendo sobre alguna cosa natural que estaba aquí que no nos hacía ningún daño, pero se estaba interveniendo para que haga realmente daño a la gente. Yo creo que tenemos que aprender de lo que está pasando y después de eso llegar a prohibir completamente que alguien pueda jugar con lo que se llama virus o lo que se llama microorganismos para fines a que dañe. Miren cómo podemos ser nosotros mismos tan malos para crear armas invisibles para que podamos destruirnos nosotros mismos. No quiero entrar directamente dentro de la parte vírica, bacteriológica, pero quiero recomendaros una cosa, quiero recomendaros lectura. El colega mío, Bartomeu Payeras, había hecho un estudio muy detallado de la relación entre 5G y esta pinche gripe que llaman lo que sea. Os recomiendo por favor que entren en Vimeo o Bitshoot, que miren, que escriban Bartomeu Payeras o Tumeu Lamo y después de escuchar tu vídeo, hay dos artículos de 140 páginas. El primer artículo es de 96 o 100, el segundo es sobre asistencia sanitaria, es de unos 39 o 40 páginas para que entiendan alguna cosa. Hay que saber que los médicos de Barbastro hicieron un estudio genial, fenomenal, donde han demostrado lo que estaba diciendo el colega sobre el polisorbato, donde han denunciado claramente que las vacunas de 2018-2019 incidieron conjuntamente con esto que se está pasando aquí, a que haya más muertos. Pero no voy a querer entrar en esto, voy a hablar de un término que nadie ha hablado hasta ahora, la 5G. Yo no voy nunca a ir con las palabras en mi bolsillo o comiéndome la lengua. Os voy a decir una cosa, todos los países que han sido implantando este 5G la han estado viendo, porque nosotros somos energía, somos todos seres de luz, pero somos energía. Por favor, lean bien todas las publicaciones que salen. Por favor, abran lo que se llama The Appeal, el llamamento de Arthur Fistenberg. Cuando lo verán, verán 137 de los artículos más famosos que se han repercutado sobre las radiaciones electromagnéticas. Y van a ver que desde hace más de 10 años, 20, hay más de 2.000 artículos peer review, hay que ir con mucho cuidado, porque son artículos verificados por pares que dicen claramente que nuestra barrera energética no soporta radiaciones superiores a 1,8 GHz. Nuestro cuerpo humano no lo puede. Ahora, nos están cantando todos los gobiernos, incluso este gobierno de España, nos están cantando que vamos a ir a Internet of Things, vamos a ir a Artificial Intelligence, que es la inteligencia artificial, nos vamos a ir a todo lo que es Smart City o Smart Cars, para tener un coche que conduzca sin nuestras manos, al final acabaremos perdiendo el uso de nuestras manos, nos están cantando como si fuera la salvación. Pero recuerden una cosa, he dicho 1,8 GHz, la 5G que van a plantar empieza a 3,5 o 3,7 GHz. Al valor de radiación electromagnética de 1,8 GHz, nuestro líquido fisiológico, nuestros canales de calcio, el calcio que tenemos, empieza ya a vibrar, porque no somos nada más que energía. Hay un polo norte y sur que estamos aquí y estamos con nuestras energías. Hasta los pensamientos, los pensamientos que estamos emitiendo son solamente delta B potenciales y electricidad que nos hace pensar. Imagínense ahora que estemos en un campo electromagnético tan fuerte, he dicho 3,5, pero imagínense una cosa, cuando se pondrán antenas de 5G de entre 100 metros, estaremos irrallando a 30 y a 60 GHz. Hay un loco que se llama Elon Musk que está ahí en la Silicon Valley que está enviando cada semana o cada dos unas 40 satélites a altura de 500 kilómetros y estos juntamente quieren todos ellos enviar más de 100.000. Imagínense, más de 100.000 satélites a unos 500 kilómetros cuando lo que recibimos en los celulares a la tele, a la radio, están a distancia de prácticamente 35.000 kilómetros. Imagínense que a 500 kilómetros nos irrallan cada de estos satélites a 300 GHz y que después aquí que tengamos a cada 100 metros antenas que nos están irrallando a unos entre 10 y 30 o 60 GHz. Imagínense una cosa que no sabéis, que durante este confinamiento no lo habéis visto, pero las antenas, las antenas de 5G, las torres que emiten de manera gigante se han multiplicado, pero se han multiplicado de manera tan, ¿cómo se llama?, tan lista o tan inteligente que hasta un profesional se equivoca, hasta un profesional dirá que esta no es esta antena. Ahora os voy a decir una cosa y escuchen, escuchen por favor o miren, después de mirar lo de Tumeu, después de mirar si apelan Dastrofistenberg sobre toda la evolución de las radiaciones, miren la página de pedrocores.com, también vais a ver mucho de las radiaciones y lo que hacen, pero hay que ver una cosa muy importante en estas antenas que se ha reflejado ahí en Francia y en Suiza. En el estudio de Bartomeu Tumeu dice alguna cosa bien clara. Se observó que donde hay estas antenas, donde se las han implantado, sea aquí en Soria, Segovia y Talavedra, sea en San Marino, sea en Wuhan, sea, ¿cómo se llama?, sea en Wuhan, sea en Italia, en la Lombardía, todos estos han sido los fuegos con más enfermedades. Y aquí viene una cosa que os van a sorprender. Os lo voy a explicar de manera científica muy sencilla. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos bajo la radiación electromagnética? Nuestro cuerpo ya siente, yo no hablo solamente de que nuestra temperatura corporal puede subir de uno a dos grados. Por lo tanto, si la temperatura nuestra tiene que ser de treinta y seis como seis grados, si sube de uno, estamos a treinta y siete como seis, y cuando vais a hacer una temperatura ahí, a un estadio de fútbol, te dirán, uff, tú no puedes ya. Ahora bien, cuando estamos bajo estas radiaciones electromagnéticas, nuestras células entienden y ven que hay algún peligro. Como ven que hay algún peligro, las células tienen que comunicar entre ellos para organizarse, para defenderse del peligro que está viniendo. Cuando están comunicando lo que están enviándose se llama exósomos, hay también epísomos, pero me paro sobre lo que es exósomos y por favor fíjenselo bien. Cuando se hizo la secuencia de ARN de este exósomos, obtenemos la misma respuesta, esperamos lo mismo que lo que llaman este pinche no sé qué. Han obtenido lo mismo que lo que han visto los chinos, lo mismo que lo que han visto los de ¿cómo se llama? los de Fort Detrich. Lo mismo. Por lo tanto, en cuanto aumenten la modulación, recuerden una cosa que es muy importante. Yo de pequeño siempre cuando escuchaba la radio y escuchaba mucho desde mi país Senegal la radio española para practicar bien el español, ¿no? Pero en la radio senegal siempre estaban diciendo, estábamos trabajando en modulación de frecuencia desde los 70 y 80. Pero ahora bien, es donde os recomiendo escuchar el video del doctor José Luis Sevillano. Es español, médico y trabaja en Francia. Ha hecho un estudio en el sitio que asombrador es. Porque ha visto y ha observado que durante el confinamiento en Francia había siempre la gendarmería ahí por debajo de las antenas y en su pueblo donde está la colina ahí donde está el montecito más alto estaba esta antena grande y la familia que vive ahí cerca tenía todos sus problemas. Pero lo que más impacta es cuando dice que a un señor que estaba él mismo como se llama cuidando se cayó por culpa de que habían aumentado la intensidad. Esto se llama la modulación. En cuanto estas antenas que veis aquí que nos vemos a la zona franca en Barcelona además a veces salen de forma redonda y son bonitos uno dice ay que es esto en cuanto se modulen y que lleguen a los 30 entre 30 y 60 gigahercios es cuando estas mismas antenas se están quemando de interno por la sobretensión que hay ahí por la energía que hay y se están yendo ahora a incendios. Imagínense si pueden llegar a tan fuerte lo que pueden hacer a nuestros cuerpos humanos. Yo he querido centrarme en esto. ¿Por qué? Porque científicamente hablando hay suficiente documentación para que se pare la 5G para que se haga una moratoria de la 5G hasta que no se demostre que es inocuo para la salud. Fíjense en una cosa quien está fabricando un coche o un avión o un helicóptero o una moto tiene que demostrar que no va a matar. Tiene que demostrar que es inocuo para quien lo va a conducir. Ahora ¿por qué nos van a poner una tecnología con tanta énfasis en todas las superficies en todos los rincones del mundo en cualquier sitio hasta en los bosques nos lo van a imponer cuando no han determinado si nos va a hacer daño o no? Ahí me paro y quiero que vayan investigando. Ahora quiero acabar mencionando la conferencia que hemos tenido en la tabla de Arta que hemos tenido ahí en Arta y que la alcaldía había prohibido pero le salió creo que por la colata porque ha salido más de cinco vídeos que están circulando y lo vais a recibir donde se ha puesto una realidad. Mire yo sé que siempre cuando hay una idea oficial cuando se mira dentro de esta idea oficial y no vemos la lógica la tenemos que decir que no. cuando en el hospital hay problemas llaman al médico para saber qué es lo que está pasando en el taller de mecánico al mecánico o al electromecánico puede suponer que el sitio que sea le llamarán al especialista hasta para los zapatos pero porque cuando sale un problema científico tan gordo el político y el parlamentario dice que lo va a decidir él mismo. imagínense que el parlamento de la unión europea ha adoptado y ha votado la ley de que se pueda vacunar con organismos genéticamente modificados pero miren en dos días Luis de Miguel le decía el primer día el día 15 creo de julio que estaba que se estaba explicando pero aún no tocando el tema haciendo hablar la gente de otras cosas pero el 17 ya votado pero cuando se estaba hablando de que vamos a comer de manera genéticamente modificada ha habido todo un tole y la gente no quería pero ahora tenéis una directiva que permite a cualquier país de Europa que pinchen la gente con vacuna con OGM esto yo creo que es un despedace que hay que ir mirando quiero recordar también que en esta en esta tabla rotonda de Arta hemos llegado a una cosa que hay mucha gente adormida o que se está durmiendo y que tenemos que llegar tenemos que llegar a los seres humanos que todos somos para el bien de la humanidad hemos visto que tantas las fórmulas gracias 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 hemos visto durante estos meses que las fórmulas las demostraciones las medicaciones todo esto evidentemente sirve para curar de las enfermedades que hemos siempre tenido no ha habido ninguna pandemia porque no se ha demostrado ni el primer paso de los postulados de Koch por lo tanto lo que vamos a hacer todos es llegar al corazón de la gente al corazón de la humanidad y para el bien de la humanidad por favor hablense expliquen a todos y que tenemos que hacer una cosa muy importante no tener no tener miedo a nada y a nadie el cuerpo humano es muy fuerte gracias no tengan ningún miedo en abrazarse no tengan ningún miedo en saludarse no tengan ningún miedo si encuentran una persona que no lleva una máscara y no le tilden por favor como le estoy escuchando de mi ventana que no que póntala por favor cuídennos y amemos tenemos que amarnos tenemos que llegarnos a todos a los corazones para poder despertar de este mal sueño de este engaño muchísimas gracias no quiero quedarnos gracias gracias muchas gracias un beso gracias un beso